Hola que tal de nuevo amigos de Android 6 Soy Francisco Ruiz una vez más Y en esta ocasión les quiero recomendar Una de las mejores aplicaciones Para estar informados Desde nuestro terminal Android Ya sea un smartphone o una tablet Android Bien, la aplicación en cuestión se llama News Republic Y es un lector de noticias Un tanto especial que nos da muchísimas opciones Como veis yo ya lo tengo instalado No lo he configurado todavía para hacer el proceso con vosotros Y que veáis la posibilidad que tiene este sensacional lector de noticias Que es muy visual Bien, vamos a empezar dándole al botón comenzar Y como podéis ver nos sale aquí una serie de tarjetas con el símbolo más Desde las cuales vamos a poder seleccionar nuestros temas afines O de los que nos interesa estar informados Por ejemplo hay deportes, fútbol, política, economía, gente, encuestas, moda, tendencias Mariano Rajoy, Pablo Iglesias, Estado Islámico, Podemos, PSOE Hay un montón de posibilidades de elección Nosotros vamos a seleccionar como no podía ser de otra manera El tema Android Y le damos a hecho Acto siguiente Vamos a loguearnos por ejemplo con nuestra cuenta de Google Simplemente dándole permiso Ya nos podemos loguear O simplemente con nuestra cuenta de Facebook Como nosotros queramos Y este es el aspecto Que nos va a mostrar la aplicación Con estas tarjetitas animadas Con las noticias relacionadas Siempre con lo que nosotros le hemos pedido O sea en este caso solo hemos seleccionado Android Para volver a entrar a la aplicación Y vemos como nos sale en portada Un cuadrito muy grande Una especie de De rachola muy grande Y después tenemos un cuadrito más pequeño Donde tenemos tendencias Todas las noticias Y aquí el tema que nosotros hemos seleccionado Que sería el tema Android Donde nos van a salir las principales noticias Acerca del sistema operativo Android Como veis es una manera Muy fácil de ver las noticias Y muy visual Todo lo relacionado con la tecnología Android Va a estar incluido aquí ¿Qué más tenemos? Vamos a ir para atrás A la interfaz principal Y clicando o haciendo un desplazamiento lateral Vamos a entrar en la barra lateral Donde tenemos acceso a nuestra cuenta Artículos guardados para leer Sin necesidad de conexión a internet Añadir más temas Desde aquí podríamos seleccionar Más temas Que antes no hayamos seleccionado Como veis aquí Tenemos las mismas tarjetitas de antes ¿Qué más? Y tenemos en mis temas Tendencias en portada Todas las noticias Fotos, vídeos y Android Que esto sería Lo que viene preseleccionado Estos temas de aquí arriba Son los que vienen preseleccionados En la aplicación por defecto Aparte que hemos añadido Android Y después tenemos el acceso A la configuración de la app Donde tenemos Por ejemplo La opción de comprar New Republic sin publicidad La edición que está en España Español Fuentes de contenido Pantalla Avisos Etcétera Si queremos Añadir fuentes de contenido Desde aquí podemos ver Como tenemos acceso A todas las fuentes De contenido Por temas Medios de comunicación Deporte Deporte Etcétera 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 Una de las cosas Que podéis hacer Sin duda Es como veis Android 6 Ya se van a publicar Directamente Las noticias Que publiquemos En el blog de Android 6 Ya se van a publicar Directamente En el lector De noticias De News Republic Además de Android 4A La actualidad iPhone Y un montón de webs Relacionadas con la tecnología Aunque si nosotros queremos Hacer una lectura Total de Android 6 Podemos hacerlo Buscando aquí Y simplemente Poniendo La palabra Voy a quitar este mensajito Poniendo la palabra Android 6 Como veis Poniendo la palabra Android 6 Le damos a buscar Y nos sale esta ventanita Donde Si le damos al de en medio Que está logueado Como este símbolo de wifi El símbolo de Fits RSS Simplemente dando aquí Ya nos vamos a suscribir Al canal RSS De Android 6 Le damos a continuar Y ya tenemos aquí Todas las noticias De Android 6 En este estilo De tarjetitas Tan chulas Donde nos sale El enunciado De la noticia El titular de la noticia Y simplemente Clicando en cada una Vamos a poder entrar A ver el desarrollo De la noticia Ya os digo Que es una aplicación Muy chula Muy visual Y que nos permite Cosas tan Maravillosa Como guardar artículos Como podéis ver aquí Guardar artículos Para ver en modo offline O simplemente Clicando aquí Nos va a mostrar Un modo nocturno Que es muy agradable Para ver las noticias Con esta interfaz Oscura Que no hace Nada de daño A la vista Cuando estamos En ambientes Poco iluminados Como suele ser Cuando nos llevamos El terminal a la cama Y solemos leer Las últimas noticias Lo dicho La aplicación se llama News Republic Ya la podéis encontrar Totalmente gratis Desde el Play Store De Google Y en la cual Vais a poder leer Todas vuestros Feats favoritos Noticias de las que Vosotros Os Queráis leer De entre todos los temas Y además Poder seguir De una manera Totalmente diferente Y muy visual A vuestro blog favorito Androidsis